��고 nos tengo una mala noticia el juego se ve muy puchin con wey. Estaba viendo a un wey jugar el otro dia y siii, sii, sii quiero tun 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 no 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 autogabola especial de apagador Y le están haciendo cositas ¿Qué pasa? Y bien y salud No, este No, no lo he jugado, lo compré apenas en la mañana Lo vi ayer, un güey en el stream Y le dije, este Ah, pues se ve, se ve vibres Entonces lo dije, lo voy a comprar Y ya este Un troll Si, güey Oh, me dropeó esta frame ¿Por qué dropeas frames? No, del stream, güey Ah, ya vi por qué Dú tú 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 Dun 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 Gracias por ver el video. 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 Yo voy a caer en el fondo. Yo voy a caer en el de agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué diabo, señora? ¿Ven? Armour piercing ¿Qué diabo, señora? Usted no puede bailar así. Se la pela. Está chido, ¿no? Señora, hay que ganar. Compré, compré. Ah, verga. No, no soy contenta. Neeeeh Bueno, bueno el 20 con este modo de juego si me gustar Si lo dejan mucho tiempo Si me viene a lo quitan y ahora Ya que lo agreguen normal, esta bien chido Si viene alguien chavos Si viene alguien chavos Si viene alguien chavos Todavia esta chido con control este juego Se ve que esta optimizado Esta muy chingon te lo juro Con control? Es que son puras melee weapons No es tanto de apuntar Sabes que juego si es de apuntar? Lower Hype, por eso nos ponemos Spicings Por eso perdemos Tienes una llave en el bien Ahí estas Tienes separados chavos Ahí estas Dile a esa llave una bolsa chavos Bien, aquí va No tengo nada del árbol que encendiera Ah que putazo se puso ese jugo Blime El equipo esta bien para el perro separado chavos Si Pero somos el que mas tiene Si, yo no se ha muerto nadie Verga No se ha muerto nadie verga No se ha muerto No se murio uno pero No se ha muerto nadie verga No se ha muerto nadie verga No se Voy a hacer esto Yo tambien voy a hacer esto Para juntarnos con estos huellos Esta chido que antes Con el disparo tras el punto no te ponían las marcas verdes Entonces no podias ver en el mapa donde estaban Osea donde te marcaban Entonces para bajar era un pedo No se ha muerto Esta chido Ya puedes ver donde baja Ya no, ya no estamos en dos No, creo que seguí con su huellos Mira tiene muy bien frente Dos, tres Tiene muy bien frente Oh, 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 no, no, no Se blaguea No Es amigo, dije Oque No Quá Oque Oque ¿Sabía? ¿No se ha dicho? Oque Qué Oque 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 El E El 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 Sol! ¿Cómo están? ¿Dónde? 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 ¡Dónde! 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 En Root Lake, donde queremos ir Ahí hay gente ¡Dónde! ¡Dónde! Nada de Lake Marbus va con nosotros Se me amado Se me amado como si no lo fueran a ver No sé No sé Están disparando ¿Va? Están construyendo del lado derecho bueno le voy a bajame la ropa es ¿41 ¿Has sido un Rocket Right? ¿Has visto? No va a ver, esta chido A ver, hay algo que saltes, subes en un Rocket ¿Qué va a volver? ¿Has sido un Rocket Right? ¿Has sido un Rocket Left? No, Right Chicos, están enfrente de nosotros Sí ¿Todo bien ahora? No, ya no está todo tan bien Están ahí enfrente de ellos ¡Que vole! Baje uno con... Con esta madre Al juego, ya, se muere No necesito eso ¿Qué vole? Que arbusto looteando Vamames A la verga, que pedo Si Descubre el chip ¿Has estado en el chip? No ¿Balas de Rocket tienen? No 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 ¿Puedo hablar sobre eso? Quiero decir, esto... ...es una vez... ...Skaban juntos... ...Alicia en mi cabeza. Soy la espalda eternal... ...de ser enviado y caído por un rat. ¡Chingada madre! ¡No mames atrás! ¡No mames atrás güey! ¡Paro chavos! ¡Paro! 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 ¡No me bajaron! ¿Estás atrás? ¡Paro! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No mames! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tabien! ¡Estamos en Helmgard! ¡Para que no! ¡Construí a la wey! ¡Levantame! ¡Si no puedes! ¡A ver si! ¡Corremos! ¡Ya no te mueves! ¡No te mueves! ¡Ya no! ¡No te mueves! ¡Jajaja! ¡No estamos haciendo caso! ¡Inchíga! ¡Ya! ¡Vamos con el equipo! ¡No mames! ¿Por qué me está? ¿Por qué me está este? ¡Corriendo tanto de la verga este pedo! ¡Tong! ¡Sigma! ¡Seguemos! ¡Bajando! 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 ¡Fuego! ¡ pero no apagan... ¡Pero vayas de aquí! ¡No mentioned! ¡No tengo grote! O kon salir de aquí! ¡Ay! ¡Luke! ¡Fuego vayas de aquí! No. Me bajaron güey. ¡Te property llora! ¡Te property llora! ¿Cuál agarras a tu mago? ¿Qué clase? No, eso es su pinche shobbau de la espada. Oh el ways toker se ve chido. Ah, ¿cual? ¿Alwish Hunter? Al que tiene la espada como el florete. Nos hicieron sandwich bien cabrón wey. Oh Battlewizard se ve chido. ¿Cómo se fue el pedo? ¿No decía como ranger? Ya nos dejamos por ahí. Mmm, déjame ver donde podía, seleccione, selección de héroe. ¡No me lo marcaron, que mamada! Es que lo bajé con el crossbow, pero no lo, o sea, no lo elimine con el crossbow, Alimax lo mató, güey, cuando ya está en el piso. Ah, voy a agarrar al mercenario. No, te miento, te mentí, te mentí, digo igual traigo al mercenario. Ah, mercenario? Ah, no se va a agarrar otro, güey. Voy a agarrar antes al brujo. Mira, déjame arreglo este desmadrito. Para que jale chida. Para comprobar el pase ahora, está chido, peito güeyn, como le gusta. Pero por qué peito? A ver... Si, tiene más probabilidad de ganar. Pues aquí el güeyn es lo de cosmética. Les da miedo cuando te ven así con mi skin chida. Seguro se rifa, y se van. Estoy tratando de ver cómo te puedo invitar, y no encuentro la manera. Voy, voy, ahorita yo, ahorita yo la encuentre. No más. Vamos a arreglar el streams, porque... No, no sé por qué. Chay. Chay. No vi al güey de atrás, cara. No, es que eran varios güey, sí. Sí, sí. Súper del sándwich. Puto, de atrás. Ah, de atrás. Neto, ven. Vene, vene, vene. Si no hubieran llegado esos de atrás, hubiera estado bien chido. Estás bien lejos, Bede. Ven, 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 ven. Ah, puta madre. 10 segundos, Bede. 10 segundos, Bede. Mira esto, Neto, mira esto, mira esto. Oh, la ardilla. La ardilla. Carajo, es que yo estaba atrás echando sniper y que, pues, ¿qué crees? Me dieron por detrás. All right. Me ardió hartísimo. Es cuando dijiste, ah, atrás, volteé y ya había como tres. O sea, ves que unos se subieron por la montaña, había otros por abajo, güey. Y vale, ultra. Y para todos los que estaban por abajo. Sí. Le disparé a uno y luego salieron otros tres y pues, ¿qué hubo? Ah, Tilted Business, ¿verdad? ¿A qué? Sí, Tilted Business. Sí. ¿Dónde van a bajar? Eh, por, por Clownstown ones. ¿Clownstown ones? Clownstown ones. Sí. Bueno, acá está el fondo. Que hay al ladito de la Clownstown. Sí. 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 Ok. Sí. 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 ¿Se te dio a aceptar? No, no. No. Sí. ¿Hm? ¿Qué pasó, Daniel? ¿Este, Rick Crimson? Sí. Ahorita le subí el rango de visión y verga, se ve así. Con el monitor curvo, no mami, ese se ve súper chido, güey. ¿Ya abriste las cajas? El F1155 es harto, güey. ¿Cuánto tenía el Destiny, güey? 105 máximo. Sí, ese sí tiene... Este sí tiene harto de... Yo creo que es como para viar, güey, ese pedo. ¿Viste el monitor curvo de 49 pulgadas que se acosta en su... Sí, no mami, eso ya es una comoda, güey. Es un puerco, güey. Sí, eso es como... Esa sí tiene para publicidad, cabrona, güey. ¿Ya abriste los cofres? Yo creo que le voy a poner ciento... ¿109? A ver, déjate ir. ¿Dónde estás, bebé? Sí, 109 creo que está mejor, güey. 120 estaba muy, 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 cabrón. Es que no se acerca, ¿no? Es como que se acerca mucho lo del medio. Como que se distorsiona. Sí. La hype es como 90, ¿no? Un pedo así. Tum, 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 tum. A ver, vamos a ver. 105, 105 es el máximo de la vista. ¿Ya abriste esos cofres, no? Este... No, paro, paro, divi, divi, divi. ¿Dónde, dónde, dónde? Abajo de ti. ¿Cuáles cofres, Mau? Aquí, donde estoy parado. Ah, sí hay uno que se puede software, ¿no? Sí. Ajá, ábrelo. Te van a dar, creo que una pistola. Una deriva. ¿Tení materiales? Y dos arcos. Es que no tengo materiales para construir. Oh, es lootboxes. No puede ser, es otra vez. Ah, es que te va a dar más. Y si se las puedes poner a tus héroes, güey. Ajá. ¿Cuántos quedan los otros equipos? Que no puedo ver. Oh, me dio un mazo. Oh, está chido el mazo. No, seis eran de ustedes, pero de los demás. A mí me dieron... No, treinta y ocho. Una daga. Me dieron como un cañón con un palo, güey. Los demás, o sea... ¿Tiene un cañón? ¿Aparejó o no? Nah. Aún no tiene catorce. Eh. Oye, oye. Es que hay un mazo, güey. Además se ve verguisima. Pote el mazo. ¿Quieres alguna pócima en especial? Fuerza. Velocidad. Concentración. Este... Este güey... Ah, ¿estas las agarras así de huevos nada más? Una de concentración. Habla un chingo. Este güey habla un chingo. Y luego ya nos vamos acá. En jugar. Yo le muevo, ¿no? O tú eres... Ah, ok. Ok, como quieras, como quieras. ¿Qué quieres hacer? Quick play, eric deeds... Quick play, ¿no? A ver, para probar qué chingados. ¿En qué dificultad? Veterano, recluta. La que quieras. ¿Ya probaste alguna? Yo creo que es... Yo creo que es... Yo creo que es la segunda. Ah, no. Es la primera porque la segunda dice que no tenemos el level, que somos noobs todavía. Ah. Completo esta recompensa. ¿Qué pasa, Nato? Es el video que mandé, güey. Como Drake no hace ni pitos, nada más le pasa los ítems a este ninja. ¿Race arco, tú? No, soy mago, güey. Pero nos maché con dos güeyes más, ¿no? Sí. Ah. Sí. ¿Otra vez te bajaron? Me caí. Oh, este juego en VR, si tienes soporte para VR, lo voy a jugar un día. A ver si no vomito. ¿Está viendo el stream llora o sí? Está jugando, está jugando, ¿verdad? No. Bueno, estoy viendo el stream. Está chido. Se ve bien, ¿no? Ahorita con el 21-9. Lo cambié ya. Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve. Sí, se ve muy chido el juego, güey. Es puro pueme, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si cuando subas después. Estás de nivel, te dé opción, güey. Los prendes, está bien verga ese pedo, güey. ¿Ve? ¡Llegale! Una bomba, y aquí hay munición, güey. Ahí vienen estos putos. Verga, se les prenden, hija. Sí, güey. Está metido overpower. Luego les mocha la cabeza viendo gente, güey. Voy acá atrás. Vídeo, atrás de ti, ahí vienen cuatro. Cierta, pierda. ¿Atrúces de mí? Por arriba, por donde estoy yo. ¿Uy canal Logic? ¿Un rapero? No. ¿Es un rapero? Gringo. ¿Rapero? Sí, güey. Ya va a entrar con Drake y con Ninja también. Ah, ¿él va a jugar? De hecho, hay varios güeyes de la NFL que juegan esa madre, ¿no? En el Fortnite, ¿qué estaban diciendo? No mames, son un, son, es un equipo completo. Son un chingo, güey. De hecho, ahí están en 6. Son un putero. Ah, no mames, te peran, te interrumpen el cast, güey. Mau, paro, paro, paro. Ya pasaron a mi niña, pasaron a las dos de ti, viene atrás de ti. Venga, venga, venga. ¿Viene atrás de ti, güey? Te caí de todos lados. No, no, güey. No, mames, son un chingo. Cuando Pancho dijo que eran 4, pensé que eran puntitos, ¿verdad? Es que tienen nada más que 4, paro. Sí, eran un vergo. Bien, chicos. Yo ya me voy. Ya son los 2 y media. Aguaso. Bueno chavos, estuvo divertido Oh, oh, oh ¿Ya viste? ¿Ese vio como aneve? Ahí voy Bro, te mandé Yo también se la mende Aquí no, aquí está, mira Ya te puse que sí Cuando traen armor, no les puedo bajar chido con el Fueguita ¿Dónde lo hizo? Ya acabas de regresar online Chale Arriba a la derecha No, hombre, ¿le habló por celular? Ahí sale ¿Dónde? ¿Le habló por celular? Sí, güey ¡Huevos, güey! Me echaron vasca No, manches ¿Dónde mandaste eso? El Telegram Pero el otro, el video de arriba, güey Sí, 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 sí lo vi Chale También se metió con esos güeyes Travis Scott Gracias a nuestro rapero Este que 것ista te va a hacer más famoso con esos güeyes ¡Lueyes! ¡Cechín, güey! No es mentente ¿Están streameando el Lila ahorita? Si, güey, está jugando con... Llevará tocando con Drake Pinche mono, sacate a chingar a tu puta madre ¿Todo bien, Mike? No lo dejaba revivir, güey, ni castear Ya ha hecho una bomba, mao, quítate, quítate, quítate La verga Ah, está un desmadre, güey, porque su parilla no jaló, porque... Dos güeyes van a jugar en play y dos güeyes en combo ¡Toma, mes! Lo traigo, traigo el agro Muere, si muere Ah, bueno, va a vomitar Verga No mames, qué putazos mete, qué pedo, güey No No mames Quiero una mamada de vida, güey No mames ¿Viste la putiza que me puso? Sí, güey Nada, bueno No, pero te... Te violó No mames Otra vez, no puedes, estupides No mames No mames Me va a matar, güey Me tiró, güey Hijo de su pinche, güey Bueno, chavos Verga Toma Se cuidan Me está madreando, güey Mátalo, mao Güey Sí, mataron al Mike Creo que con uno de vida este güey ¿Quién el Mike? No, en el Mike No, en el Mike ¿Quién el Mike? Se la peló, de hecho Se retiraron Otra vez, también Que la pinche vasca baja un buen, güey No mames No te puedes mover muerto Bueno, tirado, no es como la forma Ah, que gateas, ¿no? Que gateas, ¿no? Aquí te quedas ahí Y me sigue bajando la pinche vomitada Ya, ya se va a morir, ya se va a morir, ya se va a morir Revívenos Se va a morir ese idiota, güey El bot No soy un bot Ya estás, ¿no? Ya Verga, güey No había nada aquí No, si dejó loot este güey, no, ¿verdad? No, cabrón Pues que te han visto balas Llevo una pinche pócima, güey Mames Si nos regresamos, había una pócima Pero, ¿y cómo subes de nuevo, güey? Ya nos quedamos como en la cañada y valió madres ¿Puedo hacer esto todo el día? ¿Los dos que están jugando, son también online? Eh... El Kerylian, según yo, sí es online, güey Pero el Barding Gorexon, ¿te dice? Ese güey es bot ¿Puedes fall de B? Ah, ¿qué hay medical supplies? No le puse atención Jajajajaj ¿Cuál va a curar? ¿Por qué si no? Yo no estoy viendo las strings Verga Mames ¿Dónde ves eso? Se ha cogó un pedote Descansa, descanso equipo Ay, nada Chalísimo, diordo Ahora, ahora, ahora Pero son como 10 segundos de tarde, ¿no? ¿De delay? Sí, sí, intenta delay Sí, sí, Pancho No, no es tan inmediato Pégale el humo, pégale el humo Sabes, se iba, ¿no? Oh, mira, qué obvio, sí, se encendió A ver ahorita veo Oh, sí, sí, se encendió ¿El agua es con el de la chota ahí? Sí O sea, ¿el de la tira? Como grande, como te va a dar en algún momento Aparte, aparte, cabrón Y ahora nada más somos nosotros dos viendo el más Sí, sí, sí Cuando se mete luego más bandas es en Twitch, güey Como que se mete ahí, van de repente a chismear Sales en, este, en los channels, ¿no? Promoted Ah, no sé, güey Por eso a lo mejor se mete más bandas en Twitch Sí, en YouTube Por así como que la audiencia es más chica que Twitch Sí Toma, perro Mucha rata Oh, puro Divi, chavos Pura ratas aquí Está violentísimo esta madre Te pones la cabeza bien cabrón No hay como ranger o algo así Sí Hay un enanín Verga Hay un enanín, perdón, bro Que es re ballesta y es el ranger O está el El como tipo Diff Que es el Que está ahorita jugando, de hecho, el Kerylian Así, tipo A la A la Legolas Ah, a ver Que es esta pendejada especial ¿Tú que eres, mago? Verga Esto perro Sí, mago, güey ¿El mago qué es como barbarie? El mago es mercenary, que es como el mili, puro tanque Mili, ¿no? Ajá Oh, está chido, güey Me está gustando, eh Está chingón Está muy chingón, güey Pues que rompieron récord, ¿no? Con este juego, que vinieron, no sé cuántas 500 mil en dos días, un pedo así Es que ya había salido el uno y creo que el uno pegó muy cabrón El uno pegó muy cabrón Salió para todos, para Play, Xbox y Kung Fu, güey ¿Es Cross Play? Eh, no, ahorita no me salió para PC El de Xbox One y Play 4 no ha salido, ni hora Nadie había leído que si era ¿Que si era qué? Cross Platform Igual sí es Cross Platform, pero, digo, el uno, el... Este que es el dos no ha salido, según yo, en... Consolas Salió a penitas en PC Y bueno, a penitas Ayer o antier, güey No, güey Decía, neta, güey No, salió en marzo, güey Según yo salió en marzo, güey Ahora te digo, yyyy No, güey, salió el 23 de octubre del 15 Gracias No mames, neta ¿Por qué es que salía en mi Steam? Me pareció a penitas ayer Warhammer, Vermintide 2 No, no for sale, lo puedo decir, güey Es el dos, sí, está viendo el uno, yo creo, güey Sí, el uno ya, ya tenía rato que lo habíamos visto, güey ¡No sé, güey, la mitad ¡Ladie de la cinta, güey! No, no, no ¿Qué es el dos? Según yo salió a penitas ¿Que había un buen de banda streamiandolo el... El lunes o el martes? No me acuerdo cuando fue que lo vi ¿Dónde hay más? Ah, que hay agua, 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 pero si Yyyy, Strap D Segunda Derecha o izquierda No se, no tengo ni idea donde tengamos que ir La madre, izquierda, no hay nada flamable Hay uno de Rebastar perros Traigo mi ulti, bueno como mi ultimate Si Si no me levanto Como la señora, hasta mañana No hay nada No hay nada mucho Pues que me cambiaron dos de ese tipo Es que no están chavos Sale Si de acuerdo, Ibai Ay cabrón, ay cabrón Si, cubrete Es que los que traen como armadura de Hierro, no los puedo prender No están cabrón No, están perrísimos en frente Mames, wey, están en la bicicleta más fácil Qué pedo y está cabrón, wey No hay nada No hay nada Ay cabrón Oh, te roba el alma, wey Ah, me bajaron, wey Verga Ya vi cual es el que te roba el alma Si, es el gordo como con capucha, wey Pero no mames, nada más que del queril Ya lo bajaron, wey Si No mames, está perro, wey Si, si está muy perro Defeated ¿Cómo te fue con lo del coche? Ah, chido, wey Si, ya Ya lo recogí todo el pedo, wey Ya ¿Ya con placas todo? Ya, ya todo, ya Si Solo tengo que ir a verificar mañana, wey Ay, ya cuerno, tienes creo que 90 días, wey Si va, es un rato Pero el pedo es que O sea, si no No puedes extender hasta los 90 días Aguéntate hasta regresando de Semana Santa Lo verificas ¿Qué terminación es tu placa? Eh, ay Dos, wey Ay, dos, dos, dos Es jueves Es el pedo, wey No circularías mañana Ajá Si, es el gran pedo, wey Podría pensar llevarlo mañana mismo Así como decir Ah, mira, aquí está mi... Lo acabo de sacar y Ya lo voy a verificar Es que Esa misma regla también es en Morelos, wey Si es eso, no puedes verificar el día que No circulas ¿Ah, no puedes? Ajá No mames ¿Neta? Neta, lo vas a tener que llevar el viernes O sea, mañana ni saques el coche de tu casa, wey Cuando estas los chiquitos por pitufos están Cazando a la gente en mal pedo No mames, wey No, pues es que me llamo a Puebla, wey Y lo tienes que pasar a verificar a huevo Este... ¿Sabes qué has? ¿Qué, wey? Hay una página ¿La de la constancia? La del... La del... Man, sacan del pase turístico Ajá Pero es para Ciudad de México, no, wey? No... O sea, te digo, voy a Puebla, wey Zona Metro Ah, ok Ponle así, pase turístico Y mientes un poquito con tus placas, wey O sea, le pones que son de Guerrero O de cualquier otro lado, wey Porque creo que... O de Morelos, no... No me acuerdo si de Morelos deja, wey Yo las... Yo los sacaba con placas, como placas de Guerrero, wey Ajá Y... Déjame, te mando ahorita... Tengo por aquí otro link De... Canales ¿No puedes descargar entonces el día? Es que me dijeron que sí podías, wey Qué raro Ya se copiado Y... A ver si puedes sacar tú esta hojita Te... Te lo voy a mandar por... Por Watts Dios... También sácale esta hoja para... Como protegerte Pero sí, wey Con el pase turístico tira un chingo de paro, wey Pues según esto, lo que me dijo la doña Con la que saqué las placas Dijo, wey, tienes tu recibo de... Como de lo que pagaste Y si te llegaron a parar Este... Tú enseñas tu recibo de que ya pagaste Y lo vas a ir a verificar ahorita, wey Fue lo que me dijeron a mí, wey Ahí en... En Morelos O sea, en las vías federales no hay pedo Porque no... No hay forma de que te digan algo Si en la carretera, wey El pedo sería llegando ahí a... A... A Morelos, wey A Morelos Que no sé cómo están los policías de allá Yo tampoco tengo idea, wey Yo tampoco tengo idea, wey Es que en los verificentros de aquí del DF Ajá No puedes verificar O sea, si hay una... De todos modos ya te copia de la factura, wey Mañana Ajá Lleva una copia de la factura Y... Lleva original y copia de la carta factura Sí, sí Este... Bueno, aquí en el DF, wey Se supone... Bueno, no se supone No te dejan verificar, wey El coche, aunque sea nuevo Si lo llevas El día que le toca descansar, wey Ah, verga Aquí en el DF No, lo que voy a hacer es Voy a marcar el verificentro, wey Mejor, wey Y le voy a preguntar Oye, tengo un engomado verde Este... Lo puedo llevar ahorita, wey Me acaban de... Me acaban de dar las placas ahorita Tengo un engomado verde Lo puedo llevar Puta, si me dicen que no, wey No mames, me voy a cagar porque... No tengo como irme Eh... Le poche, dat No, no mames Me van a inventar la mano Como esto del fin de semana, wey ¿Crees? Si... Puta, wey Acá hay, este... Granadas, eh Mike Ah, voy, voy Estaba viendo la madre esta ¿Sabes cuál puedes hacer, wey? Mañana en la mañana Márcale a la señorita esta de la agencia, wey Digo, a quien te vendió el coche Si Y dile que necesitas un permiso Mmm... Si, es que... Se fue el pedo que no me dieron el... No me dieron un permiso, wey Puta... No, se van a hacer bien pendejos y te lo van a caer de empujar muy caro, wey Yo lo que puedo hacer mañana, me dices en cuanto te lo... O sea, si quieres hacemos todo eso temprano Oye, pero no hay un desmadre ahorita de que como no hay verificiatros en el DF ¿Puedes sacar como una constancia? Este... Si, te mandé el link de eso Ah, chinga, ¿cómo me lo mandaste? Por WhatsApp Ah, WhatsApp, ya Ya Te digo, porque si quieres, si no, este... Mañana, este... Yo puedo marcar, wey Y pedir que me hagan un... Un permiso Creo que me cobran 200 o 300 pesos por el permiso Ajá Nada más que habría que irlo a recoger acá a Santa Fe, wey Sería el mismo pedo, no tengo como moverme, wey Si Se... 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 Que desmadre, man Si al público en general se informa que en el sistema denominado constancia provincial vehicular Se puede otorgar constancia a los propietarios o procesores de vehículos Que no cuente con un lugar de modificación vehicular vigente Para el primer semestre del 2018 Pero... Pero será hasta el 1 de junio Del 1 de enero al 31 de junio Ah, pues aquí está, wey A huevo, wey Entonces puedo meterle... A ver, déjame, intento Era... PZU Tarar ya PZU Ah, pues te pide, te pide los datos de la trajeta de circulación, ¿verdad? Estoy viendo Si Más que no la traigo aquí Pero... Pues mañana, mañana lo voy a ganar ahorita favoritos Y mañana lo checo Y si no, pues voy a marcar al verificentro mañana Les voy a preguntar lo que me dices tú, wey Porque está luego, luego entrando de... Cuando te llegas a Cuerna Y luego, luego en el libramiento está el verificentro O sea, ni siquiera tienes que entrar como a la ciudad Ah, eso está cool Sí, te digo, wey O sea, yo sé Si... Si allá en Cuerna también existe el hoy no circula, wey Ajá No... No... No hay este... Hoy no circula más que cuando hay contingencia, wey O sea, el coche puede tener muchísimo tiempo y te siguen dando cero Eh, no, te dan... Es como en Puebla, wey Que te dan uno Y nada más que cuando hay contingencia no circulas El día que te toca O sea, el... Pero si quieres ir a la Ciudad de México Ahí, si te la pelas Es que te dará huevo el acero Mmm... Ok, 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 ok Pues sí, pues digo, no pierdas nada haciendo el intento, wey Sí, yo te voy a marcar y... Y veré qué pedo Equipment Acá hay balas Granadas incendiarias Del otro lado están, este, la... Bueno, bomba incendiaria y bomba Luego, acá abajo hay cosméticos Hmm... Y... Puedes fabricar cosas estoy viendo no sé qué agarrar, este va jamás, creo que voy a agarrar este también le puedes tunear los talentos está lento el internet tengo pedos así están los chicles traigo rifle francotirador ¿qué trae vos, eh, no? no, creo que es harman también suena muy bien le damos otra o qué pedo sí, sí, sí ah, mira, aquí hay una forja sí, ahí está para craftear como el yunque sin pero no sé qué chingados haces ahí ah, ok, es que mira si te das a la a la fabricación ahí todo como que agarras cosas que tienes y dices, güey, pues el chile no lo quiero, güey oh, sí, salvage extraer le das extraer y te salen este te salen cosas por ejemplo, a mí me salieron parte de arma extraída y chatarra entonces luego le das en siguiente y te dice ah, ya tienes dos chatarras o siguiente no tienes polvos verdes ni azules ni rojos y así vas produciendo cosas con chatarra y pendejadas de esas ¿la pongo? sí voy este ¿qué misión quieres? yo le puse quick play la primerita ah, ok, ok, ok es que yo le iba a poner nada más a nosotros dos pero si tienes razón, mejor esté abierta, ¿no? si hay un quick play hasta arriba y ya le das está recluta ¿tú? jos, es bueno ¿la puse aquí? ¿lo puse aquí? ¿no? no, ya se va a dar pero parece que muchos de los que fueron demasiado Mayan para mostrar un peito de roja cuando todo se salió bien el pues no, 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 si las 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 la las las Estos malditos están siendo enviados a Helmgard para ser usados por la puerta de Skittergat de una manera o otra. Puedes ir a la farmacia de Morgansloft y salvar lo que puedas. Viendo el simbolito que está cargando y todo lo demás en negro. Incubus 25 no sé qué, join the game y se quedó ahí. Y ya está en negro. ¿Vas a jugar mañana? Sí, ¿tú? Yo que sí, en la mañanita. Tú dime a qué hora si yo igual. Antes de lanzarme. Sí, yo ya me despierto desde las 9, güey. No. Ya de cargo. Yo nada más me despierto a las 9, bajo el perro que haga pipí, popó, desayune y, o sea, a las 10 ya estoy conectado, güey, sin pedos. O si quieres me levanto antes para estar a las 9 ya conectado. Ah, está chido. No. 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 No, no. No. escucha algo aquí están oh no mames lo parecía la mala ah ya pasaron por donde bien más hay otros por acá Ahorita debemos jugar con el rifle este, los jueces, es una escala Aguas por la espalda Es que le estoy desnaripeando a los más grandes Está bien chingón este juego, qué pedo ¿Dónde salieron tantos? Aguas Aguas llegó uno de los gigantescos ¡Hey! La guerrilla está en la puerta de la puerta al momento ¡Suscríbete, cariño! ¡Aquí está! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! Mmm... Sí, ya. ¿No dejaron balas o algo? ¡Ahí hay una poción! ¡Ahí hay una poción! ¡Sí! ¡Pero dice ya equipado! ¡Sí, ya traes una! ¡Ahí hay una poción! ¡Esta poción es mejor que se ve! ¡Wyatt no tiene promesa de seguridad! ¡Dependida de ello! ¡Qué locidos son balas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No mamis... ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡Juegos! ¡No mamis! ¡Ah! ¡Aquí está! Póximas, alguien, ah mira nos dieron otra Póxima ¿Quién me pegó? No por I, no! 매pla la Póxima de fuerza la Póxima No, mami, me bacario Y voy, bounce roll ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos bien madreados, wey, no mames. Ah, mira, ahí está, set free. Está ahí adelante, wey. Ah, wey. Hay una poción ahí de heals. Yo agarro la poción y me curo, tú agarra el otro. Eso es mejor. Pensé que lo hice. A ver si que el otro, wey, que es el jorobre. Ah, boludo. ¿Aún no lo sabes? No, 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 no. Te digo que el rifle es una belleza. A la madre. ¿Qué salió? Cabrón. Es que están llegando, les están cayendo a ratas por atrás. Ahorita los alcanzo. Tienen que traer como una pinche metralleta o qué chingados, wey. Ya lo vi. No mames. Muerto. No mames, wey. Está cabrón ese pedo. Ya me bajaron, wey. Qué verde. Voy. Voy, voy, voy. Y ahorita te levanto. No mames. Qué putiza me están dando aquí. No, es que no sé hacia dónde correr, wey. Voy a tratar de ir por ti lo antes posible. No, ya, ya me fui. Ya me he matado, wey. No, me estaba matando a una madriza. Ah, es que has tu vivo, wey. De hecho, wey, lol. Y ya te van a bajar, wey. Huevos. Es que están perrísimos los que están todos blindados. Sí, hay que agarrar como más el pedo porque creo que nos estamos abrazando mucho y nos atacan de un chingo, wey. Sí, exacto. Creo que tenemos que ir con más calma. Sí, más despacito de ir agarrando las órdenes, sí. Y como en grupo. Yo creo que la clave es como un grupo exacto y que, o sea, que todos traigan como una arma para distancia. Y otra de melee, ¿no? Ajá. Ya somos nivel 2. Por lo menos, ya. Arma desbloqueada. Ah, pues está chido, wey. Me latió bastante el juego. Está de velocidad. Mañana hay que darle a la mañana. Sí, tú dime a qué hora me conecto y ahí estoy. Yo como a las 9 yo que me levanto, nada más ya desayuno y ya. Sí, exacto. Te digo, o sea, yo me levanto a las 9, este, bajo, saco a la perra a hacer, este, del baño y todo, que desayune, desayuno yo. O sea, 9 y media más tarde, yo ya estoy conectado a 9 y media, 9 y 40. Va, va. Como tú quieras, si te quieres echar otro, nos lo echamos. No, yo que ya, estoy cansado. Ah, bambi, bambi. Sí, no, yo igual creo. Sí, estuvo pesadito el día. Sí, ahora sí existe un chingo de cosas. Qué cagado, ¿no? Que, o sea, que no se puede ver si le pongo en una resolución como más chafa y le tengo que poner la resolución más perra. Está rarísimo eso, güey. Sí te debería dejar, güey. Y no me deja, güey. O sea, y ahorita, pues, si le cambio la configuración así, se me cierra y nada más veo mi fondo de pantalla. Tienes que ponerle 1920x1080 y es como debería jalar, pero pues... Igual probé todas y solo me dejó hasta... Hasta la de 4,000... Hasta la de 4,000 96 por 21.60. ¿Quién sabe, güey? Sí, está raro. Está raro. No sale Mao ya. Retiro. Orange, Mike. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bye, bye. Chau, Tim.